Coloca una lengua de suegra detrás de la puerta de tu casa y verás lo que sucede. Voy a hablarte del poder de las plantas, de unas plantas determinadas que te van a ayudar a que la energía en tu casa se mueva libre, a que quites todos esos desbloqueos energéticos y a que protejas la entrada de tu casa de energía negativa. Así que quédate en este canal y en este tutorial de poder porque voy a darte claves importantísimas para armonizar la energía de tu casa, para sentirte bien y sobre todo para protegerte tú y tu familia de energías negativas que puedan entrar en tu hogar. Así que nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Senea Vivas, autora de la saga del latido del libro que está cambiando la vida de un montón de gente, Créete Importante. Hoy vamos a seguir hablando de todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido, mi compendio de cuatro libros que está cambiando ya la vida de miles de personas en todo el mundo. Y vamos a hacerlo a través de una planta concreta, que es la lengua de suegra. Te voy a explicar dónde ponerla y dónde no ponerla y te voy a explicar también qué otras plantas, qué otras plantas maravillosas y energéticamente potentes y poderosas puedes poner en la entrada de tu casa porque se ha estudiado muchísimo el poder de determinadas plantas para hacer cosas con determinadas energías. O sea, sabemos que hay plantas que hacen que se produzca muchísimo oxígeno, por ejemplo, y son muy buenas para que las tengas en tu casa. Hay otras plantas que están vinculadas con energías de corte, como por ejemplo los cactus. ¿Esto qué significa? Significa que no debes tener nunca cactus, por ejemplo, en tu habitación, en tu lugar de trabajo. Yo siempre recomiendo un cactus pequeñito, uno muy pequeñito, al lado del ordenador, si estás trabajando mucho con el ordenador, porque el cactus lo que hace es que toda la energía negativa y las ondas de los ordenadores, de las redes, de wifi y todo esto, las absorbe. Pero tienes que tener mucho cuidado porque son plantas que son plantas que están a la defensiva, son plantas que se están defendiendo del entorno y su energía precisamente es así. La lengua de suegra precisamente es una planta que está entre y entre. Es una planta que tiene las hojas muy largas y puntiagudas, se llama también espada de San Jorge precisamente por eso y es una planta que si la sabes utilizar bien te va a dar muy buenos resultados. Pero que si la pones en un lugar de tu casa que no es el adecuado, te puede dar problemas porque es una planta que energéticamente es muy potente, muy poderosa, esa forma que tiene, tiene energía de corte también y por lo tanto tienes que ir con mucho cuidado con ella. Y también te voy a explicar qué puedes hacer con la lengua de suegra para impulsar tu salud. Esto que te voy a contar es algo que muy pocas personas saben, muy pocas personas conocen, pero puedes hacer algo con su planta, te voy a explicar cómo hacerlo y durante cuántos días para limpiar tu cuerpo, para limpiar tu energía y para sentirte súper bien. Es como una especie de purga, así que quédate en este tutorial porque lo que te traigo es conocimiento ancestral, antiguo, que va a impulsar tu vida al siguiente nivel. Ahora voy a decirte dónde puedes colocar la lengua de suegra. La puedes colocar detrás de la puerta de la entrada de tu casa, la puedes colocar en la entrada, digamos que afuera, antes de abrir la puerta pues tienes la planta ahí, porque ese es el mejor lugar. O sea, la lengua de suegra va a estar súper bien o fuera de tu casa o dentro de tu casa, en la entrada, o sea, donde dejas los zapatos, si los dejas en la puerta o donde tienes el perchero y en la entrada. ¿Por qué? Porque precisamente es una planta que va a evitar que todas las malas energías entren, porque es una planta que está a la defensiva, por eso se llama espada de San Jorge. Lo de lengua de suegra le han dado ese nombre después un poco como burla a las suegras, etcétera, porque ya sabemos que allá afuera se tiende a hablar mal de las suegras, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar en ese tema, es algo que a mí no me gusta, pero es que ese es el nombre conocido de la planta, ¿vale? Entonces la gente lo conoce con ese nombre. ¿Qué sucede? Que va a estar muy bien ahí. Otro lugar donde puede estar bien es en el baño, pero depende de tu baño. Si es un baño muy pequeño no va a estar bien porque no le gusta la aglomeración de todo lo que tiene que ver con el vapor, etcétera, etcétera. Entonces si tienes un baño espacioso, el baño es un lugar también muy bueno para ponerla. Y donde nunca, nunca, nunca la debes poner es en el salón, si tienes un salón de madera. Si tú tienes todo tu salón de madera y no tienes a lo mejor muebles de metal, cristal y todo esto, no la pongas porque la planta, sabes que todas las plantas están asociadas a determinados tipos de energía. La medicina tradicional china asocia a esta planta con el elemento madera. ¿Qué sucede? Que cuando sobrecargas mucho una zona de un elemento determinado hay sobrecarga energética y por lo tanto no hay una fluidez energética. ¿Qué significa? En resumidas cuentas que si tienes un salón de madera no pongas nunca una lengua de suegra. Otras plantas que puedes poner en la entrada de tu casa son, por ejemplo, la albahaca. Es una planta que se ha utilizado a lo largo de toda la antigüedad precisamente para eso, para proteger tu hogar y no solamente para proteger tu hogar de las malas energías, se ha utilizado siempre para eso, pero también para los bichitos, etcétera, etcétera. O sea que si la pones fuera vas a evitar, por ejemplo, que en invierno, que en verano, perdona, te entren muchos mosquitos. Y otra planta súper poderosa, súper potente que puedes poner en la entrada de tu casa y que en Oriente lo hacen mucho, de hecho probablemente si has ido a restaurantes orientales, lo has visto, es el bambú de la suerte, un bambú pequeñito que se mete en agua y que echa ahí como su raíz y aguanta muchísimos años. Ese bambú de la suerte es un bambú que es protector y que de alguna manera dicen en Oriente, sobre todo, que lo que hace es traer la abundancia a tu vida. O sea que está asociada, si ese bambú va creciendo, está bien, etcétera, etcétera, significa que hay como una línea que lo une con toda la entrada de abundancia económica en tu casa. Piensa que todo esto que te estoy contando está avalado también por la ciencia porque se hizo un experimento, te he hablado muchas veces de él en otros tutoriales, se hizo un experimento que la NASA agarró una serie de plantas y se las llevó al espacio. Sabes que en el espacio no hay oxígeno. Bueno, pues esas plantas en situación de no oxígeno fueron capaces de generarlo. Es decir, fueron capaces de generar oxígeno en atmósferas donde no había oxígeno, donde todo era dióxido de carbono. Bueno, ¿qué sucede? Que son enormemente potentes, no se murieron, sino todo lo contrario. Empezaron a cambiar la atmósfera de allá afuera. O sea, la lengua de suegra es una de esas plantas. Por eso es una planta que está muy recomendada cuando tienes una persona que está enferma, ponerla a su lado. Porque no solamente lo que está haciendo es generar un montón de oxígeno, y eso es muy bueno porque purifica mucho el aire, sino que además, como tiene forma de espada y su energía es una energía de defensa, está precisamente también protegiendo energéticamente a esa persona. Piensa que en el estudio fue capaz de deshacer moléculas de tolueno, benzeno, chileno, tricloroetileno y fomaldehídos. Son sustancias venenosas para el cuerpo que están en el aire. Bueno, pues la lengua de suegra agarró todo eso y lo destruyó. Si te está gustando todo lo que te estoy contando, escribe aquí abajo, yo soy importante, yo he venido a brillar, porque este es el canal de las personas importantes que caminan cada día hacia su mejor versión. Así que escríbelo aquí abajo, decrétalo y empieza a transformar tu vida con estos tutoriales de poder que subo cada día para ayudarte en tu desarrollo, para que puedas entrar en contacto con las energías que te rodean, utilizar toda la parte energética del ser humano para poder impulsar tu vida, para que te vayan mejor las cosas. Porque uno de los problemas de la humanidad es que la gente vive de espaldas a todo lo importante. Todo lo importante es lo que no puedes ver. Todo lo importante es lo que tienes a tu alrededor, te está influyendo y como no lo ves y no le prestas atención, está afectando tu vida y no te das cuenta. Así que estoy muy contenta de que estés aquí y toda esta información que te estoy dando te va a ayudar a cambiar tu vida, te va a ayudar a entender que el reino animal y el reino vegetal también nos traen mensajes porque forman parte de la Pachamama y de todo este mundo en el que estamos viviendo. Y debemos no solamente respetarlo y sentirnos hijos e hijas de la naturaleza, sino utilizar todo su poder, todo el poder que tienen también para entregarnos, para poder transformar nuestras vidas, ir hacia adelante y sentirnos mejor. Ahora voy a hablarte de cómo la lengua de suegra puede ayudarte en tu salud, te voy a explicar qué debes hacer porque sus hojas son hojas que son así alargadas pero que también son gorditas, tienen dentro una sustancia con la que te vas a poder hacer un detox. Es muy importante que me escuches bien porque tiene unos días limitados para que lo hagas, ¿vale? La ciencia se ha dado cuenta que la lengua de suegra ayuda con los riñones, ayuda a depurar la energía porque además la zona de los riñones y la medicina tradicional china habla de que los riñones es donde se alberga la energía chi del cuerpo, es decir, que toda la energía que traes para tu vida se alberga en el riñón. A nivel físico te va a ayudar a limpiar el riñón y a nivel energético te va a ayudar también a que tu energía sea de mayor calidad. Es excelente también para la cicatrización de heridas. Puedes cortar un poco la hoja y ponértela sobre una herida y ya verás cómo te funciona súper bien. Ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre, por lo tanto es bueno también para las personas que tienen el azúcar alto, tienen diabetes y combate las enfermedades relacionadas con las vías respiratorias, las infecciones de las vías respiratorias, gripes, constipados, etcétera, etcétera. Y se dice que es buena para la prevención del cáncer. Es una planta muy potente, muy poderosa. Voy a explicarte qué puedes hacer con ella. Cortas 10 centímetros de la hoja, 10 centímetros que es un trocito así más o menos, ¿vale? Esos 10 centímetros los metes en un litro de agua, ¿vale? No puedes hacerlo tan concentrado, tiene que ser un litro de agua y lo dejas hervir durante 30 minutos. Y durante 9 días te tomas una taza cada 4 horas. Es potente, es poderoso, lo sé. Esto es algo muy ancestral, muy antiguo. Son 9 días, cada 9 días, 4 horas. Te diría que puedes descansar por la noche. Es decir, no hace falta que por la noche cada 4 horas te estés levantando porque el cuerpo está basal y por lo tanto todo lo que has tomado durante el día está, digamos, trabajando dentro de tu cuerpo. Pero cada 4 horas, durante 9 días, tomas una tacita pequeña de eso, que es un litro de agua, que generalmente ese litro da para todo el día. Y ya verás cómo empiezas a sentirte mejor, cómo empiezas a drenar. Un montón de energía negativa lo vas a notar porque no solamente vas a estar drenando físicamente todo el agua resultante, que además es agua que viene con un montón de toxinas, sino que estás a nivel chi transformando también toda esa energía en energía positiva. Recuerda, 10 centímetros de planta en un litro de agua y después vas tomando un poquito, una tacita pequeña, cada 4 horas durante 9 días. Y luego ya paras y no lo vuelves a hacer más, ¿vale? Esto es una cosa que puedes hacer a lo mejor una vez cada 6 meses. Y recuerda, para que la energía fluya libre en tu casa, para que no haya bloqueos energéticos, debes tener la casa ventilada, debes tener la casa que no haya acúmulos de cosas, que no tengas a lo mejor un montón de ropa en un sitio, un montón de objetos en otro, un montón de zapatos en otro, todo eso está obstaculizando la energía. La energía tiene que circular libre por tu casa. Tienes que tener objetos de buena onda, que no sean objetos que energéticamente ya traigan mal augurio, como fotografías de tragedias, libros relacionados con crímenes de guerra, no sé, cosas así. Todo eso está bloqueando la energía de tu casa. La gente no se da cuenta, pero si tienes una librería donde hay un montón de libros que se hablan de tragedias, hay fotografías de muertos, todo eso está trayendo mala energía a tu casa. Eso es así porque esa vibración es así y porque eso está cargado precisamente de esa mala onda, de esa mala energía que está bloqueando todo lo que tú quieres, que es tener la casa fluyendo libre, fluyendo en energía blanca y fluyendo bien, porque la casa es el descanso del guerrero. Recuerda que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido, estos cuatro libros que he escrito para ti, donde hay conocimiento antiguo, conocimiento ancestral, traído a los tiempos modernos. Aquí hay tecnología para tu cambio mental, para que empieces a darte cuenta de todo lo que tienes alrededor y cómo puedes transformar tu vida con cosas que tienes muy cerca y que no te has dado cuenta porque nunca nadie te ha explicado. Tienes aquí abajo toda la información en el primer comentario para empezar a transformar tu vida, para empezar a ir hacia adelante y para empezar a crear tu mejor versión. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto. Créete importante y la vida te tratará así. Créete importante y lo serás. Un beso enorme. Gracias de corazón. Yo soy importante.